¿Qué es la economía de cuidados? Uno de los grandes problemas de la economía de cuidados es que nos cuesta medirlo. La economía tradicional no la está midiendo. Entonces, a partir de datos abiertos y sobre todo abriendo datos de manera intencional, nos permite comprender la importancia de la economía de cuidados, no solo desde el marco teórico, sino desde la medición y poder ver cuáles son aquellos indicadores clave o puntos clave que hemos de mejorar a partir de datos abiertos para seguir mejorando la economía de cuidados y poderla incorporar totalmente a nuestra práctica de medición económica que ahora mismo está totalmente ignorada.